El anfitrión, el único, inigualable Diego ¿Qué tal? Muy buenas noches Bienvenidos a Viene, Viene el Viernes, programa número 6 Hoy arrancamos desde un lugar diferente, no hay monólogo en el inicio El monólogo va a estar al final Tenemos a nuestros compañeros, nuestros amigos de la risata stand-up Que van a cerrar el programa, hoy el turno de Marco Seri, un amigo personal Además, como siempre, entrevistado hoy la señorita, señora Jackie Pietrani El sketch imperdible con el huevo Hernán Jurado Y obviamente nos tomamos la copita de vino con Frank Pero bueno, antes de seguir, vamos a repasar algunas noticias que han pasado durante la semana Y vamos a decir, vamos a contarles Que apareció una misteriosa estatua en una playa de Mar del Plata Y están buscando al artista Parece que nadie se hace cargo como los que votaron a De La Ruta Bueno, y ahí podemos ver en la pantalla Una señora mirando el mar Esta sería la estatua que apareció Dice que está mirando el mar como cuando una mujer espera que el marido largue el control remoto Es igual Messi faltó al entrenamiento del PSG y encendió las alarmas Parece que a Leo le quedó la costumbre de encender las alarmas cuando el que faltó fue Icardi Claro, recordemos que hace unos días Icardi faltó porque quiso hacerle el cuento chino a Wanda Pero luego le aseguró que él no tenía nada que ver No se vaya, hay chistes más boludos todavía Tras pasar una noche en el hospital y cancelar su participación en la COP26 La reina Isabel II se muestra con buen ánimo El palacio de Buckingham comunicó que la monarca de 95 años se encabezó un acto por videoconferencia E incluso realizó bromas Lo hizo seguramente para vengarse de Mirta que hace poco reapareció en su programa Sí, las dos, las dos ya a pesar de su edad viven su vida, sus días como que este fuera el último Porque saben que en algún momento van a acertar Pero bueno gente, así arrancamos el programa, así damos inicio Y así entramos directamente a ver para qué viene bien el viernes Viene bien el viernes, ¿para qué puede ser? Para comer con tus amigos Viene bien el viernes para estar con Carolina mirando a papi Listo, viene bien el viernes para hacer una peña con los amigos Está aburrido A ver, ¿qué dice esta? Mirá, mirá, mirá Mirá la pelota, ¿quién de...? ¿quién puede mirar este programa? No, va este pibe, el pibe de renome Está impresentable este pibe, tengo que cambiar el P Huevo Hola, ¿qué te ha querido? Te escuchaba música en casa y ya... ¿Cómo andás? Bien Para que apago esta porqué Claro Es porque esto tiene que cambiar Pero no tiene cortes ¿Pero el ese? El canal lo tomé yo ¿Néstor sabe de esto? ¿Quién es Néstor? Como lo ves, yo veo el programa muy aburrido La gente se duerme, quiere un cambio y no se va a llamar mal, viernes, viernes negro ¿Pero no te gustaba el nombre anterior? Lo veo, me va Viene bien el viernes ¿Qué viernes? Si esto es todo una pelota Si tenemos que darle color, tenemos que darle algo de negro Yo te doy esto y léelo Este es un contrato de que yo quiero que vos hagas esto Apresta atención a este contrato Sí, sí, te lo decime Agotamiento limpio Léelo Comprar crema anti-homorroidalman No, 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 pero para, para, para No, 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 este no es, este es más Ah Los chiquititos Vos me estás pidiendo que baje de peso Sí, sí, pero urgente Pero y ese es el problema porque no, por eso no anda el programa Y lo que pasa es que te veo que el saco está por explotar Pero no te lo abrocha nunca y está Continuamente Yo lo que quiero es que te ponga una peluca ¿Peluca? Sí O te voy a cortar el pelo en serio A ti lo rocho Con un tatuja que hay, viernes negro No hay problema, yo lo que vos me digas Pero Me pongo rubia, ¿te gusta la peluca rubia? Peluca rubia me gustaría Ojito con el lineador La pestaña No hay problema, no hay problema La pestaña El pueblo de invitado que Tráeme ahí gente que valga la pena No me traigá gente que no conozco Tráeme una Zulma Lobato, qué sé yo Zulma Lobato Tráeme cualquier bizarro que tenga No, no hay problema ¿Cuándo arrancamos con esto nuevo? Mirá Yo quiero que Este viernes negro Sea el boom Porque si no Lamentablemente Te voy a tener que bajar líneas A partir de la semana que viene De la semana que viene Quiero tu luz nuevo ¿Viene bien el viernes negro O viernes negro? Viernes negro La limpieza va a ser grande ¿Me entendés? Las palabras Escuchame, yo me voy a bajar Mi kilo de peso Un kilo, ¿está bien? Con un kilo, ¿está bien? No, no, no Te olvidaste los cero Ah Listo Bueno, vuelvo cuando tengo ese peso Dale, dale Quedad que tranquilo Que esto Esto lo van a mirar Lo van a mirar todo Lo van a mirar Porque esto tenemos que cambiarlo ¿Me entendés? Yo enfajado Y con una remera de esas Seguro que lo van a mirar Y en chacleta Y en chacleta Dale Y con Zulma Lobato Con Zulma Lobato Te voy a traer gente De que Valga la pena Porque no podemos Estar con esta gente De la zona ¿Me entendés? Gente Que vale la pena Dale, dale, dale Gracias Que te vayan Hasta la recalcada Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches Bienvenidos a este nuevo programa Llamado Viernes Negro Y ahora sí Es momento de entrevista Momento de invitado De invitada En este caso Estamos con una artista nacional Que salió de acá De Acebal Del pueblo Ella es BD Bailarina Actriz Trabajó con Nito Con Moria Con Carmen Barbieri Entre otros Tenemos el agrado De presentarles A Jackie Pietras ¿Cómo estás Jackie? Hola ¿Cómo les va? Muy bien ¿Cómo andás? Muy bien Muchas gracias por estar acá Antes que nada No, bueno Gracias a ustedes Por invitarme Y felicitaciones Porque estuve viendo los programas Y la verdad Una maravilla Bueno Sigan así Porque es hermoso Gracias Poder brindarle al público Otro tipo de programas También Tal cual Sí, bueno La idea era un poco esa Y nos acompaña la caradureza Así que acá estamos Acá estamos haciendo esto Jackie ¿Cómo arranca la Jackie artista De joven De adolescente? Ya En la estudiantina me dijeron Ella Ya era artista En la estudiantina De la escuela secundaria Buscaba el mejor papel El protagonista Sí ¿Es así? Sí De chiquita yo empecé a danza Impulsada por mi prima Estela Estela Pietrani Bueno Ella me impulsó toda la parte artística ¿Viste? Entonces Empecé a hacer danzas Empecé Bueno Cuando arrancaron los carnavales Las estudiantinas Siempre me encantaba Me encantaba también Y después con los carnavales La verdad que con los carnavales Empecé Estaba encantada para mí Arrancar los carnavales A mitad de enero No, perdón A mitad de año Para el verano siguiente Para el verano siguiente Era lo mejor que me podía pasar Era Y ahí Después de eso De los carnavales Me llama Manuel Cancino Para Rosario Ajá Me propone O sea que desde el carnaval Te vieron ahí Sí De los carnavales ¿Vos podés creer? De los carnavales Me proponen Irme hasta Rosario Manuel Cancino Hacer una revista Y Peguilán También me propone Hacer un casting Para las revistas De... En el círculo En el teatro del círculo Y ahí arrancó Ahí arrancó Así ¿Del carnaval a Rosario? Del carnaval Yo también bailaba folclore Bailaba folclore argentino Acá con Con todo el grupo Y de ahí me fui De ahí me fui Me fui encantando Cuando quedé Quedé en el casting Hicimos Glamoré No sé si vos te acordás De los Glamoré Hicimos Glamoré En el teatro del círculo Y bueno Ahí me empezó a gustar Y ahí digo Ya empezaste a tomar Ese gustito de... Sí Yo creo que Igual Toda la vida Tuve Eso Sí Esa inquietud Del baile De la actriz Cuando empecé A hacer danza Desde niña Yo creo que Ya sabía que iba a hacer esto Me encantaba Aparte Quería vivir De esto Sí, sí O sea, ya el objetivo Estaba planteado Sí, el objetivo Sí, sí Aunque uno no lo tenga Digamos No lo tenga Confirmado Pero en cierta forma Iba trabajando Para lo que lograste Claro Después, ¿sabés lo que pasa? Es que mi mamá Y mi viejo Nunca se... Nunca se... Como que hubo Una oposición de ellos Pero ellos querían que estudie ¿Viste? Entonces Toda familia Claro Ellos querían que estudie Y entonces Digo, bueno Algo tengo que hacer Porque no tenía ganas Tenía ganas De seguir con lo mío Entonces digo, bueno Estudié educación física Que era algo Del cuerpo Claro Digo, y bueno Me dio Digo, le di ese título Digo, para ahí O terminé Como una cierta forma De conformar Como conformarlo Y después arranqué yo ¿Viste? Digo, bueno Arranqué Y bueno Después Me puse de novia Con un bailarín Que también ¿Ya tu etapa en Buenos Aires? No En Rosario En Rosario Yo ya me puse De novia con un bailarín De folclore Él también Y con él Dijimos, bueno Empezamos a hacer Teníamos un amigo También actor Mariquena del Prado Sí Que él también nos dijo Vámonos a hacer Una temporada Mar del Plata Vámonos a A balcarse Y nos fuimos Eran dos humoristas Mimi Nervios Mariquena del Prado Y nosotros dos Bailarines Y nos íbamos Por todos los pueblos De la costa Al principio De habla esta Sí, sí Nos íbamos a trabajar Íbamos a hacer Y teníamos Armamos un Un showcito Pequeño ¿Viste? Y armamos Y nos fuimos Y nos fue re bien Qué bueno Y después empezamos A hacer shows En todos los eventos Empezamos a hacer Viste Casamientos ¿Cómo? Y empezamos a vivir De eso ¿Viste? Claro, ya ahí Es otra cosa Claro, ahí empezamos a vivir Dejamos lo que estábamos haciendo Yo había Estaba ejerciendo En la educación física Ah, llegaste a ejercer Sí, sí, sí Ejercí Ejercí En gimnasios Más que nada En todo Rosario Y ya viviendo en Rosario Y bueno Y de ahí Empezamos a trabajar En eventos Después nos íbamos a hacer En verano Ya nos íbamos a hacer Temporadas a Mar del Plata Y bueno Y de ahí apareció El casting Para el Bailando por un sueño Que entró Bueno, entró él Y yo lo acompañé Y ahí conocimos a Carmen Y bueno Ahí se abrió Se abrió el panorama El panorama Bien Esto de seguir evolucionando Y buscando Y produciéndose al principio Uno mismo Lo llevó a Bueno A estar en En la primera línea Del teatro Y la revista Sí Siempre con mucho esfuerzo ¿Viste? Tal cual Con mucho esfuerzo En un momento Vivíamos Hacíamos Qué sé yo A veces cuatro shows Por noche Y en todos pueblos Porque no íbamos A un casamiento No íbamos a un bar No íbamos Donde había Y empezamos a vendernos ¿Viste? Nosotros mismos Llamábamos En las zonas Claro Llamábamos Y decíamos Bueno, tenemos Mirá Tenemos un show de tango Tenemos un tango Salsa Y flamenco Qué sé yo Íbamos variando ¿Viste? Y hacíamos tres Tres cositas Y con eso Como lo vendíamos Tres bailes diferentes Claro De diferentes estilos Y íbamos ¿Viste? Es una producción independiente Había que armarlo Había que venderlo Había que actuarlo Sí Sí Porque también Después Qué sé yo Las revistas Maravillosas La More O las de Manuel Cancino Eran tal vez El sábado Claro Durante dos meses Claro Eran ocho sábados Y también con un Todos haciéndolo a pulmón Claro ¿Viste? Entonces nosotros también ahí Seguíamos ¿Viste? Queríamos Como que eso era lo que queríamos hacer Y dijimos Bueno, vamos a ver Nos enfocamos Y dijimos Vamos para adelante Y ahí fuimos Y ahí se dio Qué bueno Qué bueno Jackie Y después seguiste Bueno, en Buenos Aires Revista Hiciste circo también Sí Después de ahí Yo no sé si vos tenés tiempo Pues yo te cuento todo Si no Vos me cortás El tiempo es tuyo Viste Vos me cortás Tranquila Cuando Después de ahí Bueno, cuando fue el bailando Ya Yo El bailando de antes Que estábamos los dos Y a mí me hacían pasar Y me Como Empezaron a decir Que había estado En los carnavales Entonces yo fui vestida de carnaval Y vos sabés Que de eso No tengo Ninguna foto Nada 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 Porque Como que no es que me quedo enganchada Viste Con las cosas Como que la voy viviendo Y me lo quedo en el corazón Viste Pero también ahora Como que digo Ah, y es lindo mostrarlo O tenerlo Viste También para Para recordar Pero bueno Ahí estuve un día con las plumas Otro día haciendo trucos Pero como que yo lo acompañé a él Pero eso también nos abrió las puertas Claro Porque en ese bailando Era Era diferente ahora Viste Era un bailando Que nosotros teníamos un sueño acá De pergamino Sí Como que hicimos Y Él estuvo con Carmen Barbieri Entonces ahí se nos abrió Se hizo el contacto Claro Ahí se hizo el contacto Ella nos dijo Que si queríamos Nosotros podíamos Cuando estuviéramos viviendo Bueno Que ella no nos podía pagar Un departamento allá Pero si nosotros Nos íbamos a vivir allá Que contáramos con eso Para trabajar Claro Entonces bueno Ahí cuando decidimos Irnos a vivir a Buenos Aires La contactamos a ella Y al Y al momento que pudimos Entramos Entramos los dos Y de ahí bueno Empezamos En la revista En la primera revista de Carmen En Vedetísima Ajá Arrancamos la primera Y de ahí también Yo creo que más que nada Aparte Es por ser buena persona Viste Cuando vos trabajás Sos buena gente Agachás la cabeza Entrás Viste Con un perfil bajo Sin querer Y trabajando Yo sabés que Me aprendía Me aprendía Todos los lugares De todos los bailarines Se llama swing Viste Cuando vos podés Reemplazar a todos Y cambiar Eso es un plus Eso es un plus Porque no creo que todos Lo hagan Y si se daba la oportunidad Podías estar reemplazando Eso también Supongo que te sumó No yo porque Ella me dijo Mira hubo un problema Un accidente Una de las bailarinas Tuvo un accidente Familiar Y entonces me dicen Te animás Yo había ido el cumpleaños De Carmen Porque nos había invitado Y me dice Vos te animás A reemplazar Y dije Te digo la verdad Me dio un susto Para no decirte Lo de otra manera Pero igual Ibas a decir que sí O sea Me dio un susto Y le dije Sí Obvio Al otro día Y yo había ido Solo por un día Habido Y dije Me compré Unos pelos postizos De plástico Te digo Digo Me compré Unos pelos postizos Me compré El maquillaje Y digo Lo voy a hacer Como sea Esta oportunidad Digo No la voy a perder Porque Digo Cocodrilo Que se duerme Es cartel Es que esas oportunidades Son Son el trampolín O sea Vos sabés que yo Estuve todo ese día Hasta el otro Me lo dijeron En el cumple Y tenía Al otro día Tenía que estar 6 de la tarde En el teatro No No sabés Me dolía la panza Me iba por el inodoro Me iba por el inodoro Me iba Los nervios Hasta ese momento Claro Eran nervios Y a la vez Una alegría Porque digo Yo había soñado Tanto para eso Tanto Tanto Porque Lo único que tenía puesto Era extensiones Bueno pero Demasiado para arrancar Demasiado para arrancar ¿Viste? Pero digo Bueno Digo Voy Como sea Lo voy a aprender Y Desde ese día Vos sabés que Cuando llegué Al teatro Viraba todo 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 La miraba Carmen No lo podías creer ¿Viste? Sí, sí, sí Como que es Al lado mío Soy yo la que saca Me pusieron Todo el vestuario Tenía que hacer No todo Todo lo de esta chica Pero para mí Pero para mí Era un montón ¿Viste? Para ese momento Bueno para allá Para acá Esto Era todo como un toro Tuve que hacer ¿Viste? Recé Hasta también Hasta último momento Hasta último momento Estaba ¿Viste? En un rinconcito Pero me pusieron Todas las plumas Agarré Te digo Me enganché Un pelo postizo De plástico Unas pestañas postizas Me fui a once A comprar ¿Viste? Compré todo Digo bueno Y ese día Te digo La verdad No me lo voy a olvidar Nunca ese día Se me hace Lo recuerdo Y se me hace Me agarra Se me llegan Los ojos de lágrimas Se te nota Que Sí Vos sabés que Fue muy emocionante Porque era como que Yo ahí sentí que Que estaba cumpliendo Ya un sueño Porque Te digo la verdad Bajar las escaleras Esa era una obra Muy muy maravillosa Y también Estar ahí Al lado de Carmen Y con toda Estaba María Eugenia Rito Había Tristán Que se yo Los veía Y no lo podía creer Porque digo Como de un día Para el otro Que vos No se te ocurre ¿Viste? O no te lo imaginás De un día Lo añorás Lo anhelás Lo deseás Y de un día Para el otro Estaba en el escenario Y con todas las luces Escuchando Al público Entrar A Santiago Val Una adrenalina Me imagino Una adrenalina Unos nervios Que te digo Una alegría Ansiedad Era raro Era raro Y me dio Mucha dolor De panza Pero bueno Ese día Cuando me fui Era llanto De emoción Muchas cosas Y ahí Dije Ahí estaba segura Que estaba bien Que todo lo que había ¿Viste? Todo lo que Yo había soñado Que estaba Estaba bien Estaba en el lugar Indicado Le agradecido Le agradecí A Dios Profundamente Porque Bueno Como que lo había Lo había logrado Sí Qué bueno Bueno Y lo que vos me decías Que ahí también Fue Que se Que se me dieron Abrieron las puertas Carmen Estar con Moria También En las revistas Ella hizo como Cinco revistas Carmen Cinco o seis revistas Que era también Era gira por todo el país De ahí no me bajé más ¿Viste? Como que Ya fue Ya fue continuado Ya ahí Al principio Estaba como De reemplazo De todas Y yo dije De acá no me tengo que ir No, no Porque era En cualquier momento Sí Digo No, digo De acá no me tengo que ir Este es mi lugar Y de ahí quedé titular Ya, viste Ahí estuve Reemplazando a un par ¿Viste? Pero ya Me avisaron Que iba a quedar titular Y ahí también Dije Bueno Me lo merecía Ya está Porque me lo merecía Digo eso también ¿Viste? Porque también Me aprendí todo Todos los lugares Pero bueno Estuvo bueno Estuvo bueno El circo también Vos me preguntaste El circo Sí, estuviste con Con Flavio Con Flavio El circo Serbiani Fue una Fue maravilloso También Anduvimos Viste Por todo el país Vi la casillita Que había que estar ¿Qué? Que vivir En la casillita Y también Digo Pero Un súper espectáculo Súper recomendable Si tienen la oportunidad Es un súper circo No es un circo pequeño En Mendoza ahora Ahora están en Mendoza Ahora están en Mendoza Sí, un circo Que entre todos Son 100 personas ¿Viste? Pero un circo grande Que tienen muchos bailarines Yo estuve bailarina Estuvimos en la casillita Ah Donde estuviste viviendo Ah Después te voy a mostrar Ah Mirá vos Es una sorpresa que tenemos Para el final Jackie Decime También estuviste en el cine Una de las películas Más importantes A nivel nacional Que se hicieron En la Odisea de los Giles Con Luis Brandoni Darín Sí Andrés Parra Sí Que bueno Hacía de tu esposo De mi esposo Andrés Parra Andrés Parra Es colombiano El protagonista De la novela De Pablo Escobar Sí El protagonista De Pablo Escobar Vos sabés que esa también Esa fue Una cosa Que me llaman un día Yo justo me había retirado En el 2018 Yo me había retirado Como me había retirado De las revistas Ya También La revista También tuvo una etapa Muy maravillosa Pero En la última etapa Yo también Ya no me sentía cómoda En algunas cosas Entonces Bueno Me había retirado Y Y me llaman Por teléfono Me mandan Me dicen Jackie ¿Querés hacer un casting Para una película? No sabía Para una película Mirá Se tiene que parecer Me dice El personaje Es una Una mujer voluptuosa Me dice Y tiene que parecer A Mariana Nanis O A la doctora Rímolo ¿Te acordás? Sí Y me dice Digo Bueno Digo Si me mandás Me dice Bueno ¿Querés? Yo te mando ahora Te mando más o menos Lo que tenés que estudiarte La letra Eran pocas Eran unas líneas Pero me dice Si podés venir también Luqueada Para el papel Que se yo Digo Bueno Ese día también Me llaman así De la nada Me llaman Un día Digo Llamamos a varias Dice A varias chicas Parecidas a vos Digo Bueno Van a ser unas 20 Me dice Sabés Agarré la peluca Otra vez Otra vez Agarré la peluca Las pestañas postizas Me empecé Digo Me mandan por mail Me mandan las líneas Digo Ya Estudiar Estudiar Digo Este papel es mío Este papel es mío Digo Me tengo que quedar Con este papel Y fui así El otro día Caigo con toda Con toda la producción Con toda la producción No sabía Ni quién era el director No sabía nada Borestein Borestein Averigüé Porque me dice No es como en el teatro En el teatro Es todo grande Para que te vea el último Tiene que ser grande El maquillaje es súper Porque si no Si vos te maquillás poco No se ve de la última fila ¿Viste? Entonces tiene que ser todo grande El cine es todo chiquito Porque aparte vos tenés que ir caminando Decía ir caminando hacia la ventana Y es hasta ahí El ir caminando hacia la ventana Es dos pasos El traslado son dos pasos ¿Viste? Entonces era como cambiar todo Del teatro Tener que Digo Pero Pero la base estaba Para hacerlo Claro Agarré un cigarro Me llevé Una cigarrera Me fui toda vestida de brillo ¿Viste? Porque me dijo Que transcurría en un casamiento Las escenas ¿Qué sé yo? Bueno, entonces me fui Y tal vez En la habitación con él Con mi marido Ajá Entonces que me lleve esas dos Y bueno Entonces empecé Y Empecé Hice las escenas Y al final digo Y Y voy a ser la esposa De Fortuna Tomás Le digo ¿Viste? Porque te hacen filmar ¿Viste? Te dicen Mira Bueno, soy Jacqueline Pietrani ¿Viste? Mido tanto Mido Tengo tanto de pantalón ¿Qué sé yo? Y le desisto Y sabés qué Yo voy a ser la esposa De Fortuna Tomás Listo Listo Como que si lo robaste El papel Digamos No tuvieron opción Capaz que ni vieron Los otros castings Vos sabés que Cuando me fui Yo me fui Yo me venía para Cebal Justo tenía Mi papá Andaba con unos inconvenientes Me vine con la peluca Todo Para Cebal Porque ya tenía Todo armado Para venirme Para acá Y vos sabés Que yo ya sabía Que Que quedaba Sí Lo sentía en mi corazón Lo sentía Viste que esas cosas Es creo reventar Que a veces uno cree Cuando va preparándose Para eso Como que ya se va Esa parte de ir sintiéndose Que va a tener el papel Es como que yo creo Que ya uno Ya compra Es la seguridad Yo lo había estudiado Eran tres líneas Porque yo sabía Que era un mini papel Pero eran tres líneas Pero que yo lo quería hacer Es tomar Sea chico o grande Tomarlo con Hacerlo al 100 Viste Lo que vayas a hacer Hacerlo al 100 Siempre Y yo no fui Todas las chicas Que habían ido No se sabían La letra Porque Tal vez Uno minimiza Esas cositas Viste Sí Pasa que es una cuestión De compromiso también Más allá de Claro Pero a lo mejor Sin saber la letra Sin vestuario Porque no había Una obligación Pero a mí me hacía Meter en ese papel Viste Me hacía ir Con un espíritu Ganador Por decirlo así Viste Entonces Yo siempre fui Así Esa Viste Como Bueno Si voy Por más que sean Dos líneas Vamos a ganar A ganar A ganar Y te voy a cambiar De tema Sí Porque hablando De ganar Sé que practicaste Taekwondo Competiste a nivel Nacional También Nada que ver Con lo que estábamos Sí Sí También 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 Sí En ITF Competí bastante Y también Fue otra etapa Que Adoro Esas etapas Así De compromiso De un compromiso Tan grande Porque Porque hace bien Ese compromiso Muy bueno el arte marcial En general El arte marcial Es Sí Yo hice también Mucho tiempo Taekwondo Y la verdad Que sí Es muy lindo Y Hay otro dato Que compartimos Te encanta El dulce de leche Me dijeron Es verdad Bueno a mí también Ese era el otro dato Ay sí Entonces compartimos Dos cosas Dos cosas Sí Me dijeron Que había una época De tu vida Que te ibas De una amiga Y lo primero Que hacía Era llegar Entrar Heladera Pote de dulce de leche Sí Ya sé quién es Sí Supongo que sí Que te das cuenta El tono Mariela Baruz Sí Sí Vos sabés Que lo primero Que hacía Llegaba a la casa De ella Porque yo quería Hacer dieta Quería hacer dieta Dieta Y llegaba a la casa De ella Y le digo Maye Me da dulce de leche Quería el dulce de leche A toda costa Me da un poquito De dulce de leche Viste Me volcoteaba Sabía que ahí había Qué bueno Qué bueno Bueno Y es cierto Que volviendo De Buenos Aires Te pusiste a mirar Una serie Mientras manejabas Ay qué bien Cuántos Cuántos chismes Que te han contado Digo Se trabaja mucho acá La producción del canal Y del programa Sobre todo Sí Yo viajaba mucho Viste Iba y venía Y no me No lo miraba La serie Mirando ¿No? Pero miraba Y la tenía ahí Y la tenía ahí Viste Entonces la escuchaba Viste Esa es Carla Polenta Esa es Carla Polenta Esa es Carla Polenta No se puede ocultar Les mando un beso Sí No podemos ocultar Los informantes Pero bueno Nos dieron Mucho material Ya veo Bueno y esta costumbre De manejar y hacer Otra cosa a la vez Te pasó también Acá en el pueblo Le pediste a una amiga La misma De la del dulce de leche Que te enseñe a chiflar Con los dedos Mientras la llevaba En bicicleta Ay sí Es verdad eso Cómo no me acordaba Le dijo A lo mejor no se acuerde Pero bueno Lo vamos a ir a acordar Sí Pero qué bien Es verdad eso Vos sabés que yo siempre Quería hacer otra cosa Viste Ansiosa La ansiedad La ansiedad Viste Con manejar la bici Y el auto No era suficiente Qué lindos recuerdos Qué lindos recuerdos Ay sí Todas mis amigas Que te han estado Tan presentes En todo Sí sí Las estuve molestando Casi todas No a todas creo No sé si a casi A todas Qué maravilloso Qué maravilloso Qué maravilloso Que haya un programa así Que también te Porque a mí también Me hace re bien Es como un mimo Que me estás haciendo Es que está bueno por ahí Esas cositas De darle otra Impronta A la entrevista Más allá De que bueno Se hace un repaso De lo que has hecho Y demás Pero bueno Tener esta otra parte Que cambia un poco la cosa Jackie ¿Bailaste cumbia Con Diego Maradona? Sí También No te perdiste de nada También También Vos sabés que Esa fue una invitación Estábamos en una revista Con Vicky Zipolitakis Y yo estaba Justo compartiendo camarín Con Vicky Zipolitakis Entonces me dice Jackie Hay una fiesta En Nordelta Vas a fiesta Yo después de eso De fiesta Se tornó re mal ¿Viste? Porque se tornó Se piensa cualquier cosa Se pensó que era cualquier cosa Pero no Me dice Vamos a comer de Diego Maradona Me dice Hay unos amigos Me dice Vamos A Nordelta Y bueno Digo Dale Vicky Dale Vamos Vamos Digo Digo Vayámonos para allá Digo Y estaba invitada Moría también Pero Moría Tenía otro compromiso No pudo ir Y bueno Fuimos Digo ¿Qué me va a pasar? Digo ¿Viste? ¿Qué va a poder? Era conocer a Diego Era conocer a Diego Digo Claro que sí Llegué y no lo podía creer Otra cosa No lo podía creer Digo Qué maravilla Y estuvimos comiendo sushi Bailando Bailando cumbia Con Diego Qué maravilla Qué bueno O sea Te ha llevado a recorrer Y a conocer Mucha gente Mucha gente Qué linda Sí, mucha gente La verdad que es Es una maravilla Poder conocer a ese tipo Porque también en ese momento Le pregunté ¿Viste? Red de Cholula Pero viste Vos imagínate Estás delante de una Yo le preguntaría mil cosas Claro De una personalidad así Y vos decís Se hizo el gol con la mano Y te empieza a contarle El gol con la mano Y al lado tuyo ¿Viste? Entonces vos decís Qué loco Pero fue la verdad que Fue muy bueno Muy divertido Qué bueno Qué bueno Bueno Jackie Tenemos un videito Hola a todos ¿Cómo andan? Bueno acá estoy En el mismísimo Circo Servian En la casilla En la cual yo vivía Con Jackie Pietrani Con mi amiga del alma Y quiero Jackie Que cuentes una anécdota Muy graciosa Que pasó en el circo Que fue que un día Una perrita Que tenía Jackie Que la queríamos mucho Empezó a dar vuelta Por el circo Y Jackie empezó A los gritos Ayuda 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 Yo quiero que Jackie cuente Qué había pasado Con la Titi Un beso grande Para todos Y amiga Te amo Y extraño Con todo mi corazón Sabes que sos Mi hermana Para toda la vida Un beso grande Gracias Franco Rau Amigo de Jackie Actor también Está trabajando actualmente En el circo Sigue trabajando Sí, sí, sí Sigue trabajando Un genio La verdad Le mandamos un saludo Porque se portó Ay, sí Bueno Le mando un beso enorme También Amigo Muy, muy, muy Muy grosso Él también Y Ay, sí Esa te cuento La anécdota ¿Qué hizo la Titi? La Titi La agarró un perro Yo no lo podía creer Siempre la tenía guardada Encerradita Porque estaba en celo Encerradita Encerradita Y digo No quería No quería No quería Porque sabés Vivíamos en una casilla Muy chiquita Viste Para colmo Digo Ay Y la No, no, no En un momento La siento Y la escucho gritar Y yo empecé a gritar No, no Ayuda, por favor Ayuda Y la levantaba A la perrita Y el perrito Enganchado Colgado Y yo desesperada Viste Pero No, digo Qué tonta también que soy Que después Bueno Le tiramos un vaso de agua No sé La típica El vaso de agua El vaso de agua Y ahí, viste La soltó Y bueno Y zafó O hubo cachorros No, zafó Zafó, bueno Llegaron a tiempo Sí, sí No, pero no Después todo el mundo Se me reía Sabés cómo se me reían Todos Porque yo Y aparte así Ay, ay, ay Viste Viste una rubia Mediana tonta Pobre, pobre Titi Bueno Pobre Titi Ella la estaba pasando bien La arruinaron en el momento La arruinaron La arruiné en el momento La madre La madre La madre perruna Sobreprotectora Sí, sobreprotectora Bueno, Jackie Para ir terminando Vamos a hacer Diez preguntas Para responder Sí y no Si hay alguna Que te querés desplayar O algo Ok Bien Y si no Seguimos Ok Bueno, tenés tatuajes Sí 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 ¿Representan algo? Te lo hiciste porque te gustaron Algunos muy de chica Viste Que ya no tienen Significado Como que Ya está Ya está Los dejo Los dejo porque Sí Sí Y no tengo alguno Viste fuerte Como que se yo No sé Tu mamá La mamá Claro No, no Pero ahora no Fueron más de chica Ahora ya Por ahora no No me volvería Perfecto ¿Te gusta la pizza con ananas? No No Encontramos una que no Si hasta ahora habían venido todos que sí Y ahí va Es un tema complicado No, no No, no Bien ¿Le rompiste el corazón a alguien, Jackie? ¡Apa! No habla de mi vida privada Perfecto No, no, no La verdad No sabe, no contesto No sabe, no contesto Lo dejo a tu criterio Sí, claro Lo dejo a tu criterio Diría Karina Olga Vos sabés que Puede ser Pero no vamos a hablar Puede ser Puede ser Puede ser No sé No lo hice queriendo No, no, obviamente Obviamente Pero tal vez Pero tal vez sí Bueno Esa no te pudiste Sí o no Tiene que ser sí o no Sí o no Sí o no Teníamos paletas en un tiempo Desaparecieron No sé qué pasó Ya vamos a volver a tener Bueno ¿Tus amigas no querían salir con vos a bailar Porque no las miraba a nadie? Sí o no No, no Ella Más de una me lo dijo Pero bueno No importa No, no No sé Ella me decía No, Jackie No vamos a hablar más Como me contaron así Después te voy a escuchar la audio ¿Sos desordenada? Ahora me estoy mejor Sí Estoy haciendo Entrenando Para ordenarme Porque Porque me es más fácil Vivir ordenada ¿Viste? Pero mi esencia Es el desorden Es siendo Sí ¿Crees que hay vida en otro planeta? ¿O en otros planetas? Y es raro eso también Es complicado ¿Viste? Como que si te tengo que decir Te digo que no De una Pero también digo Qué egoísta sería Pensar que solo Estamos nosotros acá ¿Viste? Entonces También digo No Es como un ni Es como un ni No es un no Es un ni Son cosas que uno A lo mejor no puede comprobar Y que si bien Al no ser Queda ahí en la duda Sí No Bueno Bueno Es ni Pero también es como un sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bien ¿El mejor signo es Sagitario? Me encanta Me encanta el signo Sagitario Bueno Vamos sumando Anotá también ese ¿Vos también? Yo soy Sagitario Por eso lo pregunto ¿Y yo? Somos Sagitario Ah Pero mirá No sabíamos ese dato Otra cosa Otra cosa Otra cosa Sagitario Sagitario Me gusta Sagitario Súper optimista ¿No? Siempre 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 optimista Miráme dónde estoy Sí Me dijo el ese ¿Un día te animás a hacer un programa? Sí Le dije Y acá estamos No Bueno Jackie Me queda Una pregunta más te voy a hacer De sí y no Que se la hacemos Se la hacemos Ese Se la hacemos ¿Orinás en la ducha Jackie? No 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 orino en la ducha Bien Viene parejo esto Algunos sí Algunos no Bueno Jackie Te quiero agradecer mucho Que hayas estado Que hayas venido Que hayamos compartido este momento Es un placer para nosotros Que hayas estado acá Bueno Lo mismo digo Gracias Para mí es un mimo al alma También Que me han hecho Yo siempre agradecida Siempre que vuelvo al pueblo Estoy Muy feliz Ahora más que recuerdo Todo mi infancia Y todo Así que Mandarle un saludo A todo el pueblo Que siempre estuvo conmigo Que me apoya siempre Y Creo que es lindo para el pueblo Por ejemplo Voy a contar algo Cuando salió lo de la película Que yo estaba Fui al cine a verla Y estábamos esperando Que aparezca vos O sea Más allá Los demás artistas que había Uno está esperando Es más Estábamos con el teléfono A ver cuando aparece Jackie Sacó una foto a la pantalla Para tener O sea Creo que en el pueblo También se vive Desde el otro lado Que estés acá Eso se disfruta Bueno Eso para mí también Es muy gratificante Porque viste El artista también Siempre vive Y siempre muestra Tal vez Y en las redes Uno se muestra Lo mejor Viste De uno Pero uno va Va también acarreando Un montón de cosas Y mucho esfuerzo Viste Así que yo Bueno Infinitamente agradecida Gracias Les deseo todos los éxitos Y sigan para adelante Que tienen un futuro Maravilloso Muchas gracias Y bendiciones para todos Y Gracias 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 Jackie Bueno Y nosotros seguimos Con nuestro amigo Frank Vamos a degustar un vinito Vamos a ver Que nos trae Frank En este momento Si sos estudiante Viajas gratis Si sos docente Viajas gratis Si sos asistente escolar Viajas gratis Boleto educativo gratuito Para toda la provincia De Santa Fe Santa Fe Provincia ¿Quieres comprar Vender o alquilar? Planetprop.com Planetprop Amén Más Un mediodía, esto es todo campo Aquí por Canal 4 Un día frío arrancamos Una mañana fría, pero bueno La verdad que estamos en la época Fran querido ¿Qué ha traído Fran? ¿Cómo estás vos? Me hace acordar la repisa de adolescente Con todas las latitas Porque hoy estoy muy juvenil, hoy estoy canchereado A ver, sí, lo veo, lo veo Quiero destacar, no sé si la gente ha notado Que el señor tiene un look acorde Al envase, al vino Que vamos a probar Yo visto mi envase también Muy bien, muy bueno Muy buen detalle Eso es un sentido de la ubicación Uno tiene que estar mimetizado Con las circunstancias en las que se mueve De tiempo, muy lugar Así que acá estamos Bueno, veo diferentes latas, colores Así es, así es Vino en lata Seguimos con estas propuestas Distintas Más baratas Y muy, muy resistidas No le dediqué el programa anterior A mi amigo el Colo Lombardo Pero este, sí Se lo voy a dedicar Porque incluso Es más irreverente este formato Que el anterior No es alguien muy Que esté a favor de este tipo Odia este tipo de manifestaciones Las odia directamente Las detesta Las detesta Un fundamentalista De la botella de vidrio pesada Del corcho del cornoque De cantar el vino De la influencia del roble en el vino Y yo le dije Bien de lo tradicional Sí, se va a chocar contra la realidad Es un problema que tienen Estos formatos de consumo Hay que pelear con tradiciones Muy arraigadas en la cultura argentina Y acá nosotros estamos Bien evangelizando esta comarca Y lo vamos a hacer Muy bien Porque tiene beneficios esto O sea, no es tampoco El hecho de que a uno le guste o no le guste Simplemente analizar Qué beneficio y qué contra tienen Una tasa de reciclaje muchísimo más alta Que una botella de vidrio Muchísimo más limpia Y muchísimo más cómoda Tal como la backing box Que habíamos visto la semana pasada Esto es súper permeable en términos de movilidad Y tiene las versiones que quiera Acá tenemos un blanco Un Malbec rosado Un Malbec Y acá en este cobertor Para que se mantenga bien frío Lo vamos a ver la semana que viene Pero los espumantes Como el que hay acá Tienen que beberse A inferior temperatura Que los blancos y los rosados Y por supuesto que los tintos Así que yo me traje Este pequeño formato conservador Para mantenerlo en frío O sea que la semana que viene Vamos a ver espumantes Vamos a ver espumantes Sí, hoy un poquito Ya vamos a charlar del tema La semana que viene Vamos a descorchar Vamos a aprender a descorchar Un espumante Y la última clase de espumantes Va a venir con una sorpresa Ah, bueno, bueno Ya nos vamos adelantando bastante Sí, sí Porque todo lo que vimos hasta ahora Son vinos tranquilos O sea, vinos que no tienen Actividad de burbuja En su interior ¿Cuál quiere descorchar? Vamos con el grandote Yo me identifico con los grandotes Que disculpe Pero es una cuestión de forma Como hablábamos al principio Tan ocupado de la forma No se dio cuenta De la trampa que le metí Hablé de descorchar Y en realidad no hay corcho alguno Le metí No me, no me Se confundió en realidad A ver, vamos a blanquear esto O lo dijo a propósito Para agarrarme desprevenido Queda usted Lo dejo a su criterio Queda usted Pero esté más atento La próxima Tiene razón, tiene razón Bueno, acá el hombre ha elegido Un Jenin dulce natural Jenin es una clase de uva Una cepa Si, blanca En este caso La lata acusa Un método De vinificación Particular Que es Dejar que La uva Madure un poquito más No sobremadura No es una Cosecha Tardía Si Es Cosechar la uva Y Evitar Que toda la levadura En el proceso de fermentación Se coma Toda la azúcar Entonces Ahí queda Un azúcar residual En mayor cantidad Tenemos 7.5 De Volumen alcohólico Actualmente Los vinos Están En 10 12 13 Si son Tintos Bueno Los dulces natural Tienen Menos alcohol Porque la levadura No transformó Toda el azúcar De la uva En alcohol Muy bien Muy bien explicado Eso es ser un dulce Natural En términos de vino Así que bueno Vamos a lo nuestro Ojalá que La audiencia Lo escuche Como lo voy a escuchar Yo ahora Acercalo A ver Si sale Si a ver Se empaña la cara Claro Claro A ver Por favor Silencio Pero como que Tuviera gas No Vamos a ver Tip Nunca Nunca En ningún Formato De lata Beber Vino Cerveza Gin tonic Nunca De la lata Directamente Porque esto Tiene Una Sección Filocortante Entonces Siempre En otro Recipiente Además De que puede Estar No Perfectamente Limpia Y Que uno puede Contagiar Las condiciones De estriba Si son Muy Importantes En el interior El envase Es totalmente Inerte Como La backing box Inerte Significa Que Está sellado Al vacío Y que El continente No comunica Ninguna De sus propiedades A El contenido Si Lo que tenemos Acá Es Puro Puro Purito Tiene Algunas Burbujas Propias Del servicio No se olviden Que La fermentación En sí misma Genera Gas carbónico La primer Fermentación Obviamente En mucho menor Medida Que la segunda Que es Con lo que Nos vamos a Encontrar En materia De espumate Se siente Pero ya El aroma Me está Me está Llamando A mí me está Llamando Y bueno Vamos a Hay que De gustar Claro Mientras a ustedes De gusta Yo voy a ensayar Un análisis Cromático Estamos en Un Amarillo Verdoso Un dorado Verdoso Sería un amarillo Dorado Con reflejos Verdosos Técnicamente Acá puedo esperar Todavía no diga Nada de lo que Haya encontrado La llenina Es una Sepa Bastante Bastante Floral Vamos a ver Si aquí Se ha manifestado Pero advierto Por ahí Algún Cítrico Alguna Manzana Verde Por ahí Alguna Lima No sé A ver Es rico Puedo aportar Solo eso Que es muy rico Si Manzana Verde Flor Blanca Jasmín Tiene una Una pequeña aguja Que usted le siente Una burbujita ¿No? Bueno Ahí donde siente la burbujita La entrada Dulce Está presente De todas maneras No empalaga En absoluto Porque Usted habrá visto Que hay vinos dulces Que son por demás De dulces Tal cual Y Realmente Sobrecargan Empalada En este caso La expresión Es fantástica Muy liviana Muy Piletero Una latita Muy piletera Para brindar Para acompañar Quesos blandos Para acompañar Justo iba a preguntarle eso Sé que me leyó el pensamiento Si Si Algún Risotto También De cebolla Puede ser De De alguna Techuga Muy rico Algo suave Una comida Tranquila Digamos ¿Qué pasa? Los vinos blancos No tienen taninos Tienen otros componentes ¿Sí? Que son precursores aromáticos Y de estructura Entonces Necesitan Comidas que No los pisen Siempre Hay que Mantener En el mariaje Este equilibrio Yo también Acá me animaría Un strudel de manzana Por ejemplo Una ensalada Un coleslaw ¿Quién no le gustaría Un matambre de cerdo Al horno? No, si a mí me gustaría No importa el vino Que haya Pero Eso Eso Sin lugar a dudas Bueno, no importa Usted Elige La comida Yo me ocupo Perfecto Pero comuníqueme Primero No hay ningún problema Y otra cosa Muy importante también Ustedes tienen que definir Cuál es el rol preponderante Del elemento Le van a dar Privilegio Al vino O a la comida Porque el privilegio Influye sobre el otro ¿Sí? Tal cual Y bueno Recordemos La versión que ustedes quieran En este momento Nosotros habíamos destapado El dulce natural De Genin Pero Tenemos Una versión Orgánica Certificación orgánica Acusa a la lata ¿Eh? Esto Hay organismos Que realmente Verifican Si todo el proceso Es orgánico Incluso este Tiene certificado orgánico Letis Que no solo es Bueno Es muy muy amplia La definición de orgánico Y muy extensa Pero quería llamar la atención Sobre la certificación Letis Porque abarca No solo el proceso Del vino Sino también Que la Letis Garantiza Que todos los trabajadores Son Considerados En el marco de legalidad Cobran lo que tienen que cobrar No son explotados Ni de ningún Qué bueno Un manejo Orgánico Del recurso humano Podríamos decir Bien O sea que está todo contemplado Exactamente Exactamente Y teóricamente El vino debería ser O la uva Expresarse mejor En su entorno Bien La versión Tinta Y por supuesto Como les dije La versión Gracias En espumante Por lo menos Entre 5 y 6 grados ¿Sí? Ahí estamos Bueno Bueno Frank Estamos Se los obsequio Se los obsequio Van a quedar acá Bueno No sé hasta cuándo Van a durar El amigo Leo Tiene que Por supuesto Todo esto lo pueden encontrar Sí Del amigo Leo Y lo de granado Y lo de granado Tal cual Otro Otro Último Y cierro Cerramos con esto Otro beneficio La medida Tomo La medida justa Tiro el envase Y listo No tengo Claro Fíjense Acá tenemos La propia Lata Yo creo que Bueno Yo apunto acá Después producción Vas a ver Ubicarlo bien La propia lata Me habla de 355 mililitros Que equivale A dos copas Esto se puede compartir Perfectamente Para quienes No No beban Demasiado Y aprovechan Una promo Un pack De 12 latas Se llevan 12 latas Y por cena O almuerzo Van ahí Perfecto Esta tiene un poquito menos 269 Iría para Una copa Un poco más demandante Lo mismo que el tintillo Y acá sí Ven Gracias otra vez El extra brut Estamos 310 mililitros Es una copa generosa De champa Perfecto Bueno Frank Como siempre un placer No Para nosotros Sobre todo Que traiga estos Ricos vinos Y nos vemos El próximo viernes Así estamos Prepárense Burbujas Vienen las burbujas Para el próximo programa Acá con el amigo Frank Gracias Descargate la app Billetera Santa Fe Y ahorraste un 30% En almacenes y supermercados Tenés hasta 5 mil pesos De reintegro Todos los meses Fácil de usar Y segura Billetera Santa Fe Cuidamos el bolsillo De las familias Santafecinas Santa Fe Provincia ¿Querés comprar Vender o alquilar? Planet Prop Punto Com Planet Prop machen Tienes hasta Un saludo Venden la app También 愿 Sánchez Tienes hasta Tienes hasta El De la Tienes En T к De la Un día frío, arrancamos, una mañana fría, pero bueno, la verdad que estamos en la época. Muy bien, y así como prometimos en el inicio, tenemos el final del programa con nuestro amigo Marco Seri, del grupo de la Rizata Stand Up de Rosario, y bueno, con él nos vamos a despedir ya para el próximo viernes, reencontrarnos aquí en Viene Bien el Bien. Chao, gracias. Buenas noches, ¿cómo les va? Mi nombre es Marco Seri, soy el padre de dos bendiciones, tengo un perro, dos gatos, y siempre me pregunto con esto de la crianza qué es la felicidad. Tener un perro y dos gatos seguro que no, porque cagan como elefantes con diarrea. El concepto de la felicidad es muy abstracto, para algunos es el alcance del éxito económico, para otros a través de la realización profesional, y para otros es la depilación definitiva. A partir de esto es que me dije, Marcos, hoy tenés que ser feliz. No, no me fui a hacer depilar el ojete, sino que me dirigí al shopping con mi familia, mi germu se fue a gastar guita por ahí, y yo me fui con los niños al cine. Encaramos tres entraditas, mil pesos. De ahí nos fuimos, porque, por supuesto, no hay cine sin pororo para los chicos, al comprar un pororocito y nos encara un hombre de color negro. No pasa nada, somos progre, no nos importa, está todo muy bien. Y el señor me dice, mil pesos el combo de pororo. Yo lo miro al tatarañeto de Kunta Quinte, y me pregunto si el pororo está bañado en oro. Salimos del cine de ver una película de esas que vemos, qué sé yo, y nos vamos a los jueguitos para los niños, las bendiciones, ya llevamos dos mil pesitos, y en los jueguitos ahí vemos una tarjetita, cien pesitos la tarjetita, y novecientos le cargamos para los jueguitos de los niños, que se van como polvo de eyaculador precoz apurado. Y ahí nomás entran los chicos y saltan, van de acá para allá, de acá para allá, les da como taquicardia, se excitan, y es como si se tomaran un lagarto de merca. Y la verdad, eso no está bueno, ustedes pónganse a pensar que eso no está bueno, es como que nosotros le pagamos la droga y ellos se la toman. Así que de ahí los arranco, viste, de las drogas duras, que es la calecita y el tren fantasma, viste, me lo llevo y me lo llevo ahí al McPato a comer una hamburguesa para engordar, obviamente, el más grande se como una Big Mac no sé cuánto y el más chiquito una cajita infeliz, dos mil pesitos. Ya llevo dos mil, mil y dos mil, cinco mil pesos buscando la felicidad. De ahí, lo hacemos corta porque salimos corriendo porque me toca a mí, a mí, y me voy para Afraverga. Ahí encaro, de hecho, para allá porque me dijo la Nutri, que es otra gran estafadora, que yo tenía que comer dos tostaditas a la mañana, dos tostaditas a la tarde, y que iba a quedar flaco como el flaco Espineta. Así que encaro, me compro una tostadora, ¿cuánto sale la tostadora? Cuatro mil pesos la tostadora, todo sea por la delgadez. Así que tarjeteo la tostadora y salgo con las bendiciones del shopping, y ahí lo tenés al pelo todo saliendo con la tostadora abajo del brazo. Me voy de ahí para comprar los insumos de las tostaditas y arranco para Choto, yo te conozco. Y ahí me voy derecho para allá y compro los insumos, que esto, que lo otro, y me gasto dos mil pesitos para los tostados, de la felicidad y de la delgadez. Así que lo único que voy a decir de eso es que hay que comprar el pan del osito, porque según las últimas declaraciones, el osito salió del closet. A diferencia de Winnie Pooh, que le viene metiendo el dedo en la miel y chupándoselo y se viene haciendo el hétero. Así que eso es lo único que voy a aclarar, y salgo con las bendiciones del Choto y me encuentro con mi germo que se clavó, cuatro mil pesos de compra. Así que teníamos cinco mil más cuatro mil, nueve mil, cuatro mil más, son trece mil, y dos mil del super, quince mil pesos. Nos subimos al auto, retornamos a casa, todos enojados, peleados unos con los otros, y en casa enchufo la tostadora para comerme unas tostaditas, y la tostadora no anda. Dije, va, me quedo gordo. Y me senté a reflexionar sobre la felicidad, y me di cuenta de que la felicidad no la podemos buscar por el lado del material, por el lado de comprar cosas con dinero que ya no tenemos. Así que directamente, mañana me saco un turno para depilarme el ojete. Buenas noches, muchas gracias. Gracias.